Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Este sitio estamos ambientando con toda la comunidad del barrio Bolívar para que se cambie drásticamente. Estamos planteando con todos los ciudadanos, trabajadores, los empresarios, las cocineras tradicionales de aquí del barrio Bolívar. El programa ha estado ambientando la posibilidad de estudiar que la galería se traslade donde está el Parque Albán y el Parque Albán esté en el lote que quede lo que es la galería hoy. Y lo que está cerca al río, convertirlo en un malecón, cambiarle estructuralmente todo a este sitio y que esta galería nueva que se va a hacer tenga parqueadero, tenga un subterráneo donde se pueda recibir a todas las personas que vengan aquí, tanto a dejar mercancías como a llevar, para mejorar todo el entorno de lo que es el barrio Bolívar. Se retoma el proyecto de malecón, estamos trabajando muy fuerte en eso y ese es uno de los proyectos insignia que estamos trabajando desde la administración de alianza con el barrio Bolívar de la Ciudad Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.